¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos hoy, comunicólogo, y hoy simplemente quiero platicar con ustedes. Si bien en muchas ocasiones utilizamos imágenes y todo esto, veme dejando tus comentarios de algo que creo que necesitamos platicar como mexicanos y unirnos en este tema que particularmente a mí se me hace súper puntual. Si bien el presidente de México ha querido y siempre ha mencionado que él quiere la paz en el país, y que ha venido desarrollando este discurso durante tantos años, hoy viene con un discurso para el mundo, pero también con algunas realidades que hay que cuestionarse. Por eso justamente el video de hoy se llama ¿Hasta cuándo, mexicano? ¿Hasta cuándo estamos dispuestos a que sigan los políticos con estos discursos que siempre han sido de promesas, que siempre han sido de mañana vas a ver que vas a estar mejor y que la misma historia siempre, siempre nos ha demostrado que son los mismos güeyes haciendo güeyes a los mismos güeyes? ¿Por eso hasta cuándo, mexicano? De eso justamente quiero platicar el día de hoy contigo. Bienvenido a Soy Comunicólogo. ¿Cómo es un refrán que dice en obscuridad de la calle, obscuridad? ¿Cómo es? ¿Iluminas la calle pero tienes la obscuridad de tu casa? Déjame tus comentarios de cómo está esto. ¿De cómo se se refran realmente? Pero es como juzgas al güey de enfrente y qué tanto te preocupas por desarrollarte por ti mismo. Y es donde viene algo que quiero ser muy franco. Si bien muchos de los que votaron por la Cuarta Transformación dijeron que este gobierno iba a ser completamente distinto y que ahora sí nos íbamos a olvidar de los rateros de toda la vida y todo, nos han demostrado que desde el principio invitaron a los mismos que estuvieron, de los cuales tanto se quejaron. Y justamente hoy, nada más quiero poner algo en perspectiva, porque el presidente de México está buscando la propuesta de AMLO para la paz en Ucrania, es un plan ruso, dice el asesor Zelensky, del presidente de Ucrania. Un asesor del presidente de Ucrania calificó de plan ruso la propuesta de AMLO para la paz, pues mantiene a millones bajo ocupación, aumenta el número de entierros masivos y da por tiempo a Rusia para renovar sus reservas antes de la próxima ofensiva. Y si algo hemos visto definitivamente del presidente, es que está del lado de allá, de Rusia, no del lado de Estados Unidos. ¿Y nos hemos cansado de hacer ese tipo de videos? Bueno, es que nos hemos cansado, es que hay N cantidad de videos que yo he hecho, en los cuales he demostrado que el mismo discurso del plan castrochavista, que es 100% apoyador del gobierno de Vladimir Putin, tienen mucho que ver. Ya lo vemos hasta de la vilchismosa, hasta la vilchismosa diciendo de el gobierno de Estados Unidos es el que está coludido y son puros corruptos. O algo así está diciendo esta señora. Pero echándole la culpa a Estados Unidos. Y si ustedes recordarán el grito de Castro y el grito de Chávez, diciendo ¡eh, no son esos yanquis! Y tenemos invitados como Evo Morales, Díaz-Canel. Y estamos preocupados, el presidente está preocupado, por resolver problemas en donde ni quien lo pinche pele. Se quiere meter a una fiesta en donde nadie lo está volteando a ver. Y nada más te lo voy a dejar muy sencillo para ti, quizá que votaste por esta cuarta deformación. O si conoces a alguien que votó por esta cuarta deformación. Porque, mira, es tan sencillo que le pongas nada más en Google, ¿no? Y le pones inseguridad incrementa en México. Así ponle aquí arriba, tal cual. Y lo que te va a parecer es, la percepción de seguridad de los mexicanos aumentó el 66.2% en marzo, al 67.4% en junio. Según la encuesta trimestral divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi. Esto, publicado el 19 de julio del 2022. Por eso el título. Te lo dejo de tarea nada más. Muchos tienen muchos hijos. O tienes uno. Preocúpate por dejarle un mejor futuro en la construcción de un presente para el desarrollo de un futuro. Y en tu desarrollo personal para la construcción del futuro. De tu persona. De tu país. No de algo que sabemos que no nos va a llevar a nada bueno. Porque cuántas veces les he dicho que cuántos gringos y canadienses hemos visto atravesar todo México a pata para encontrar una mejor oportunidad laboral en Cuba o en Venezuela. ¿Verdad que ninguno? ¿Pero cuántos de esos países hemos visto que atraviesa nuestro país para llegar a Estados Unidos y a Canadá? Un chingo. Justamente es lo que quiero que tengas bien presente. ¿Hasta cuándo, mexicano, nos vamos a librar de estos políticos raquíticos que lo único que hacen es prometer, prometer y prometer? Pero ya que están, simplemente meter y meter. No sé qué es lo que piensas de esto que te acabo de decir. Te mando un muy fuerte abrazo. Por favor, vayan y síganme en mi canal de YouTube. La legión del rebusne me reportó mi página de Facebook y no la puedo monetizar ya. Entonces, les voy a dejar en la parte de abajo una descripción de PayPal porque soy comunicólogo funciona basándose en las aportaciones que ustedes me hacen favor de hacerme por medio de YouTube y por medio de PayPal. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. Y vayan a ver el programa de Par de Curureros con Luis Berman. Se la van a pasar increíble. Nos vemos el próximo domingo también en el live de las 9 de la noche. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y como siempre les digo, aunque te calles, sigues comunicando. Cuídense mucho. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.